De terminar su presentación, a ver ese aplauso, lo hicieron como, de verdad, así lo deben, con todo, con toda el alma. Vamos a pasarle aquí los micrófonos a nuestro amigo y directamente de Televisa, un aplauso para el Pollitos de Oro. ¿Qué te pasa, chiquillos, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos o rilones, me dejó tan inquietud y bajas calificaciones. Y al recreo quiero salir, como mi reto cortada, no poderme escribir, me hace falta su mirada. De recuerdo me quedan sus colores, los ojos de un cuaderno dice amor entre horrores. La de la mochila azul, la de ojitos o rilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, la de ojitos o rilones, me dejó tan inquietud y bajas calificaciones. La de la mochila azul, la de ojitos o rilones, me dejó tan inquietud y bajas calificaciones, me dejó tan inquietud y bajas calificaciones. Un aplauso.